Desde hace un momento largo que he sentado aquí te espero He pensado en tantas cosas, en los mares, en los vientos En las flores y en las aves que viven buscando el cielo He pensado en tantas cosas, en este largo momento Desde hace un tiempo esta parte que vivo abrazando un sueño Si ya casi ni me acuerdo del calor de aquellos besos De la luz de las estrellas, de los montes, de aquel cielo Que nos llenó de esperanzas, se nubló hace tanto tiempo Desde hace ya no sé cuánto hicimos un juramento Que una tarde de verano casi justo al conocernos Prometimos encontrarnos al comenzar el invierno No sé cuántos han pasado pero este no es el primero Desde hace ya no sé cuánto hicimos un juramento Que una tarde de verano casi justo al conocernos Prometimos encontrarnos al comenzar el invierno No sé cuántos han pasado pero este no es el primero Puede ser que este verano Volvamos a conocernos No sé cuántos han pasado pero este no es el primero No sé cuántos han pasado pero este no es el terreno Gracias por ver el video.